Hola, muy buenos días gente ¿Qué tal estamos todos? ¿Estamos bien? Bueno, como estamos ya el fin de semana vamos a poner algo discotequero y de fiestuqui Vamos a dejar ya a Donna Summer una artista excepcional y nos vamos a ir a otra mujer muy cañera super discotequera vamos a escucharla, a ver si os acordáis de ella ha sonado en todas las discotecas del mundo ¡Ahí la tenemos! ¿Lo acordáis? ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño fallo al tocar el botón del mando pero ya estamos pero ya estamos ¿Os acordáis? ¡Catch the Catch! Una mujer super cañera aquí la tenemos Reina de las discotecas de baile en toda Europa ¡Gracias! ¡Catch the Catch! ¡Gracias! Bueno, ya sabéis, si queréis pasarlo bien, en Logroño, todos los sábados a partir de las 12 de la noche, en el café moderno de Logroño, os esperamos, es una gran fiesta del centenario del café, lo pasaréis genial y no lo olvidaréis nunca. Irrepentiréis. Mañana es sábado, nos vemos. ¡Cas de Cax! Ya sabéis, discos de vinilo al salón, en Youtube, o Richard Logroño de la Rioja, también en Youtube, ahí veréis mis canciones favoritas y mis vídeos. Y si no, en la página de Facebook, Ricardo Grandaloza. Ahí nos veremos. Y disfrutaremos todos los días un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana más. ¡Saludos!